Hubo varios paros cardíacos que la volvían y ella volvía otra vez. Mes a mes, día a día, sigo a veces llorando todavía. La actriz y cantante Hiromi, quien formó parte de su carrera en el teatro musical, falleció en la labor de parto de su hija Julieta, quien tristemente también perdió la vida. Que Julieta, una noche, una noche, una noche, una noche, y mi hija, una mañana. Me despertaba angustiado, me despertaba llorando, me despertaba mal. Sintía como un vacío invenso en mi corazón, en mi ser. En un momento en que nos hablaron cuando ya era el cuarto que ya había fallecido. Pero cuando estábamos en eso, ya hablamos al doctor y le dijeron que había. Me lo extraño, me hace falta. Las pláticas, los abrazos, los besos. Salen a la luz todos los pormenores relacionados a la triste e inesperada partida de Hiromi. La cantante deseaba con todas sus fuerzas convertirse en madre, pero jamás pensó que encontrar la felicidad que tanto anhelaba, le costaría el destino más triste de todos. Hiromi ya había hecho muchos de sus sueños realidad. Su participación en la academia la catapultó al estrellato. Sin embargo, todavía tenía un sueño más grande que cumplir. El cual sería truncado de la peor manera. Fue dentro del reality show que Hiromi conoció al que todos pensaron que sería el gran amor de su vida. Carlos Rivera e Hiromi tenían una química sin igual. El público fue testigo de su apasionado noviazgo. Sin embargo, luego de que él ganara el concurso, todo cambió y tomó una decisión de la cual se arrepentiría siempre. Carlos prefirió su carrera que a su novia. Dejando a Hiromi completamente devastada. No obstante, poco después él se daría cuenta de la gran equivocación que cometió, pero ya era demasiado tarde. Pues, la cantante ya había empezado un nuevo capítulo en su vida. Y no se trataba de una simple relación pasajera, sino de un noviazgo que cambiaría su vida completamente. Fernando Santana también era cantante. Y Hiromi se enamoró como nunca antes. Ella supo que era el hombre indicado para formar la familia que tanto soñaba. Así que luego de varios años de noviazgo, finalmente Fernando le propuso matrimonio. Fue en enero de 2017 que contrajeron matrimonio, en una ceremonia privada con sus familiares y amigos más cercanos. Y poco después, Hiromi recibiría la mejor noticia de su vida. A sus tres años de unión con Fernando, había quedado embarazada. Ella era una mujer con buena salud, y todo transcurría de maravilla. Esperaban a una bebé, a la cual nombraron Julieta. La cantante, lucía más feliz que nunca. Faltaban solo unas pocas semanas para el nacimiento, cuando todo se complicó para la futura mamá y su bebé. Sentía un fuerte malestar en el estómago. No se quitaba con nada, y Fernando supo que debía llevarla rápidamente al hospital. Pero había llegado demasiado tarde. Y luego vendría otra noticia mucho más fuerte. Hiromi había experimentado un raro síndrome llamado GELP. Su salud estaba colapsando rápidamente. Y horas después, sucedería lo impensable. Hiromi tuvo en total cinco paros cardíacos. La reanimaron, pero volvía a fallar una vez tras otra, hasta que en el último, se fue para siempre con su pequeña Julieta. La familia, amigos, y en especial, su esposo, quedaron devastados. Fernando, no solo perdió a su hija, también a su esposa. Y durante años llevó un duelo que parecía imposible de superar. Pero el tiempo es sabio, y supo hacerlo sanar. Hace poco, se convirtió en padre de una pequeña llamada Pía. Pero a pesar de que pudo volver a sonreír, no hay día que no las recuerde. Por otro lado, Carlos Rivera fue otra persona que lamentó la irreparable pérdida. Y también le afectó muchísimo. Hiromi fue su primer amor y gran amiga. En varias ocasiones, le ha dedicado sentidas palabras, y también canciones, pese a ya estar casado con Cintia Rodríguez. Algunos aseguran que Hiromi, siempre fue y será, el gran amor de su vida. Separarse de ella fue el peor error que cometió. Ahora solo queda en los recuerdos, y en su corazón. Hiromi, siempre quiso formar una familia. Sus seres queridos esperan que en donde sea que esté, tenga consigo a su pequeña Julieta, por la cual dio la vida misma. Ella nunca será olvidada. Recuerden que están en el canal, el muro de la fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!